y va a tener el error de pillar a los demás el remangado tiene que pillar a sus compañeros tocándolo con el balón para ello lo puede lanzar o si lo tiene cerca lo puede tocar van a ser por pareja y luego a quien pillen se remanga y la acompaña a pillar a los demás quien tenga la posición del balón no se puede desplazar para poder desplazar el balón se lo va pasando a sus compañeros ya conforme haga falta según la situación después vamos a empezar de la mitad del campo luego lo voy a ir haciendo más grande incluso metiendo más o menos te lo vas a quedar tú primero y nadie más lleva planta nuestro tú también ya vamos a estar un cuarto hijo así que si vas muy bien remangado el remangado te lo vas a quedar tú también el campo tú vas conmigo para pillar a los demás ya no te vas con el balón el campo al principio va a ser desde ahí para allá y la mitad del campo pero puedo que esta mitad es el campo ya no me he pegado tú con tres tú con tres venga pelado no más venga aquí están como quietos ¡jajaja! ¡coa tiempo! ¡coa tiempo! la traje de Dios ¡Suscríbete!